Bienvenidos a otro video más de ¿Sabías que? Para todo el mundo ¡Empezamos! ¿Sabías que? Las ranas no suelen tragar agua Absorben la mayor parte de la humedad que necesitan a través de su piel ¿Sabías que? La temperatura del sol en su núcleo es de 14 millones de grados Kelvin ¿Sabías que? Los colibrís son los únicos pájaros que pueden volar hacia atrás ¡Wow! Eso fue intenso